Con la bendición de Dios, seguimos avanzando, en canto del Valle, Brasito Quinde, con sentimiento. Me duele el corazón, al no tener tu amor, mejor es olvidarte y no llorar por ti. No supiste quererme, tampoco amarme, ya no me busques más, ya todo terminó. Fingías quererme, fingías amarme, tu cambio de estrés, a ti te relató. Fingías quererme, fingías amarme, tu cambio de estrés, a ti te relató. ¿Qué tan tonta fui, al no darme cuenta, que solo me querías, que rumbo a sacar el amor? Vivía engañada, por tu falso amor, lo que guardo rencor, y que seas feliz. ¿Qué tan tonta fui, que nunca me quisiste, pero aún así, me deseo que seas feliz? Promotora de eventos, el Piquiño Producciones, Eligio Calle, el amigo del artista. ¡Puera! 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 Me duele el corazón al no tener tu amor Mejor es olvidarte y no llorar por ti No supiste quererme, tampoco amarme Ya no me busques más, ya todo terminó Novedades, luceritos, de Juan Montalbán Allá en Tango Grande Fingías quererme, fingías amarme Tu cambio de estrés, a ti te velas tú Fingías quererme, fingías amarme Tu cambio de estrés, a ti te velas tú Que tan tonta fui, al no darme cuenta Que solo me querías, que arrumbo hasta tiempo Vivía engañada, por tu falso amor Lo que guardo rencor, y que seas límite Lavandería industrial, pulmona Claro, Leon Espinosa Que tan tonta fui, al no darme cuenta Que solo me querías, que arrumbo hasta tiempo Vivía engañada, por tu falso amor Lo que guardo rencor, y que seas límite Zapatillas y ru, oye melugas George Music, ¿viura?